Hola amigos de HVAC, tengo una muy buena noticia para toda la familia. Hemos implementado un nuevo suero para que levantes las barreras inmunológicas de toda tu familia. Se trata de Vital Defense. Este nuevo suero novenoso tiene todo lo que necesitas para elevar las barreras de inmunidad, como por ejemplo vitamina C, complejo B, magnesio, zinc y otros minerales. Tenemos PAC para una persona, para cuatro o para ocho integrantes de una familia. Incluso podemos atender niños que se puedan pinchar aproximadamente desde los ocho años de edad. Ven y fortalece tus defensas. Te esperamos en HVAC.